Una mañana triste y lloviosa a una joven yo conocí En su ventana la vi preciosa como una rosa de mi jardín ¿Cómo te llamas linda morena? Con toda mi alma le pregunté ¿Qué linda tienes? Toda tu cara, tu hermoso pelo, déjame ver Soy mexicana, tengo a mis padres, cuando les hables yo te amaré Soy flor del río, por mi apellido, porque por nombre me llaman color Fuimos dichosos por cinco meses Por tantas veces que la besé Pero una tarde que fui a buscarla Pa' mi desgracia no la encontraré Cerca del pueblo me platicaron que había muerto del corazón Que la enterraron allá en el huerto que tiene el templo de la asunción Ahora comprendo que mi cariño Fue flor del río, bella ilusión Y su recuerdo es mi martirio Me tiene herido del corazón Y su recuerdo es mi martirio Me tiene herido del corazón Y su recuerdo es mi martirio Me tiene herido del corazón Y su recuerdo es mi martirio Me tiene herido de la asunción